Bueno, acá les traigo otro tip para la decoración o para armar algún regalito para el Día del Amigo, que ya nos vamos preparando. Bueno, miren lo que les traje hoy. Les traje unas láminas de 15x15 tamaño de un azulejo. O sea que también estas láminas nos sirven para decorar a esos azulejos que tenemos feos de la cocina o antiguos o queremos darle un toque. ¿Sí? También acá les voy a enseñar a hacer una caja que la voy a usar muy rápido para que vean cómo se usan. La forma en que yo les voy a enseñar es exactamente igual para la caja que como para un azulejo. Así que escuchen bien los tips. Bueno, acá tengo primero, primer tip, nuevamente, un trapo que no tenga, que no largue pelusa, pasamos, limpiamos bien y pasamos al col, ¿sí? A donde vayamos a pegar esta lámina autoadhesiva. Las láminas autoadhesivas, como les dije anteriormente, tienen que ser de buena calidad para que no se transparenten. Bueno, esto, les voy a mostrar primero la tapa, es de 15x15 igual que un azulejo. Como les hice la otra vez, doblo un pedacito del papel autoadhesivo, lo coloco, ven que este modelo es de un mosaico, ¿no? Antes parece un mosaico antiguo. Donde yo ya lo puse, ¿sí? Lo presente, yo ya sé que ahí me va a quedar. Entonces ahora sí puedo despegarlo tranquilamente. Y, ¡uh! Voló. Y ya estiro y miren en qué minuto quedó toda la tapa de mi caja forrada. Y ahora les voy a enseñar otro tip para forrar alrededor con guardas, por ejemplo. Bueno, yo la guarda la corté, acá ya coloqué la primera guarda. Miren lo que hice. Lo que yo hice es dejarle este pedacito primero de este lado para que después me ayude a sostener la guarda. Acá también, entonces ahora con la guarda hago lo mismo. Saco una pestañita, la coloco a continuación agarrando el otro papel. Lo que va a hacer es que lo va a fortalecer más, ¿sí? Saco la tira. Para los que tienen miedo pueden ir tirando así. Yo la puedo sacar completa, pero bueno, el que le tiene miedo puede ir estirando. Así. Voy hasta el bordecito. Estiro, pego, copio bien el borde. Estiro. Saco el papel, lo estiro bien. ¿Sí? Hasta que me llegue al otro lado. Listo. Listo. Caja terminada en cinco minutos. Si quieren le podemos poner algún herraje o algo para regalar, pero es exactamente igual si lo hacen para un azulejo. Bueno, muchas gracias por el espacio y seguimos con Lidia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!